Aquí nos estamos preparando para nuestro evento con la Sociedad Laurina y estoy muy contento de estar compartiendo esta noche con los chicos Rolandito Ruentes y Raúl Blanco ¡Qué chévere! Estamos preparando un poco de mi repertorio, de mis composiciones y también de mi repertorio del ámbito flamenco con mucho cariño para esta sociedad que nos ha escogido a nosotros para hacer su entretenimiento de la noche y su... y viene así ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que me juro, borrú! ¡Así llego al vacileo! ¡Ay, que me juro, borrú! ¡Así llego al vacileo! ¡Ay, que me juro, borrú! ¡Así llego al vacileo! ¡Ay, que me juro, borrú! ¡Ay, que me juro, borrú! ¡Barrú, barú, barú! ¡Ay, que me juro, borrú! ¡Ay, que me juro, borrú! ¡Ay, que me juro, borrú! Y, Sigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que tira que no concreto. Y yo sigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que tira que ya no concreto. ¡Vámonos! ¡Vámonos!